4 personas murieron y otras 11 resultaron heridas durante una serie de ataques aéreos el sábado contra una gasolinera de Sanaa, capital de Yemen, poco antes de la ruptura del ayuno del Ramadán. Entre los heridos figura una mujer, según fuentes médicas. Recibimos cinco casos, uno de ellos llegó muerto. Estamos dando cuidado al resto que están heridos con sangrado interno y fracturas. Y el fallecido. La aviación de Arabia Saudí, que dirige una coalición contra los rebeldes hutíes proiraníes que controlan Sanaa, ataca a Yemen casi a diario. El sábado se anunció la muerte de dos soldados en combates con los rebeldes en la frontera. Las fuerzas saudíes también interceptaron y destruyeron un dron de los hutíes de fabricación iraní que se dirigía al aeropuerto internacional de Abba, en el sur del país, anunció un portavoz de la coalición. Gracias por ver el video.